Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Santander 2016-2017 simulada en el FIFA con el Real Sporting de Gijón Jornada número 6 donde nos enfrentamos al FC Barcelona que visita el Estadio Municipal del Molinón en el sábado 24 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde Personalmente el horario me parece una puta mierda pero como aquí lo que manda es el dinerín y a los aficionados que nos den polculín pues hielo que hay manes Dicho esto, recordaros que Leo Messi no está en el equipo blaugrana se ha lesionado en la jornada anterior contra el Atlético de Madrid así que bueno, he intentado adaptar las alineaciones a una posible rotación dentro del Barça dentro del Sporting y demás Con lo cual saldremos con el Sporting bajo palos Pichu Cuellar Banda derecha para Lolita Centrales Jorge Merea Moribeta, banda izquierda Lillo Medio campo Nacho Casas, Sergio Alvarez y Víctor Rodríguez Banda izquierda para Burgi, banda derecha para Moigómez y en punta Duje Chov por parte del FC Barcelona ya sabéis que también Busquese estaba en un proceso gripal o algo así así que saldrán, en teoría puede ser Ter Stegen bajo palos Sergi Roberto, banda derecha con Piqué Mascherano Centrales, Jordi Alba, banda izquierda Rafinha, André Gómez y Rakitic en el medio del campo Arda Turán, banda derecha Neymar, banda izquierda y en punta Luis Suárez No sé si será esta alineación chicos, ya sabéis que yo intento pues más o menos adivinarla pero bueno, recordad, reventad el botón de like suscribiros si os molan estos vídeos y podéis comentar si creéis que el partido tiene bueno, pues el resultado que vosotros veáis, que creáis que puede darse sé que lo normal y lo lógico es que gane el Barça pero vamos a ver que dictamina el FIFA chicos porque ya sabéis que aquí pueden pasar cosas maravillosas también recordad que me tendréis en Es Radio Asturias esta tarde retransmitiendo el encuentro en la descripción os dejaré los diales de la radio y los links en internet por si queréis, bueno, pues estar ahí conectados en directo desde la cabina número 12 conmigo y con el capitán Luis Edu sin más dilación, arranca el encuentro chicos sacamos nosotros de medio, vamos allá y vamos que arranca esto con una jugada ya empezando rápidamente Lorita, banda derecha, balón por dentro llega ahí Sergio Álvarez, el Panzer, metiéndola más allá para Moy Gómez que se enfrenta a Jordi Alba ojo, Moy Gómez que se para, la aguanta le cierran entre dos jugadores, sale muy bien Moy Gómez intentando pisar área a la pisa Moy Gómez, minuto 8, Jordi Alba abajo penalti a favor del Real Sporting de Gijón y Amarilla para el lateral izquierdo del FC Barcelona una jugada ahí elaborando la banda derecha Moy Gómez, el Pokémon tratando de hacerse la jugada individual y con la pisadina Jordi Alba cae en la trampa se tira abajo, le caza por detrás ahí lo vais a ver mejor, no hay dudas es penalti, es penalti clarísimo aparte casi, casi fuera del área estuvo ahí en el límite del penalti o la falta en el borde así que va Duyechov, el croata, el delantero, el killer ¡pam! pierna derecha y el golazo 1-0, abrimos la lata imaginaros por un instante que esto sucede esta tarde sería algo jodidamente épico es más, recordad que tendréis un tuit también que os dejaré en la descripción donde digo y afirmo y prometo que si el Sporting hoy gana al Barça Tutti Uelopi aquí presente se pone el pelo a lo Messi y punto vamos a seguir con el encuentro chicos ahora se acaba el centro campo del Barça pero la ocasión la tendría el Sporting le veis a Moïl Gómez de nuevo elaborándola muy bien mete el balón ahí en banda derecha para Lorita llega Mascherano para cerrar ojo Lorita tira el body faint regateando pisa área Lorita la reviente y el paradón de Teres teje en ojo la jugada de la cobrita ahora va en banda la deja ahí Chop dice saca tú que a mí me da la risa va Lorita la mete al área saque larguísimo la peinada le queda el balón a Víctor Rodríguez que la tira al centro de la portería más solo que Solín cuidadín ahora con Erda el turco en banda derecha se va muy bien de Morevieta con el Pace que no corre ni para atrás tira al centro llega Lorita arriba y aparte el Pichu con puños fuera estaba el uruguayo Suárez a cazarla vamos con una nueva ocasión Sergio Abrez por dentro ahí la tiene Víctor Rodríguez que se va muy bien mete el balón ahí para Chop y ojo atentos pam ahí hay un penalti más claro que Clarín pero el colegiado dice jueguen señores jueguen aquí no ha sucedido nada Rafinha que juega de cara ahí para llegar en la transición al descanso una jugada muy polémica la de ese penalti no señalado a Duye Chop pero bueno tenemos un penalti a favor y de momento en el marcador vamos arriba con ese 1 a 0 una primera parte donde tengo que deciros que la posesión es abrumadora por parte del Barça y aquí os vuelvo a recordar que me tendréis en Radio Asturias esta tarde de nuevo os digo que en la descripción tendréis los links para que me escuchéis ahí desvariando en la cabina 12 mientras tanto Lucho que mueve banquillo al descanso entra Andrés Iniesta por Rafinha había dejado a Andrés Iniesta en el banquillo por el tema de rotaciones que ya sabéis que Lucho es bastante aficionado y bueno tuvieron un partido bastante duro en tres semanas contra la Letia a lo mejor hace estas rotaciones o no Luis Enrique saca de centro el Barça y vamos a por la segunda parte chicos que pinta muy muy bien la primera jugada ahí veis a Andrés Iniesta luchándola se la lleva solísimo a tope Luis Suárez la revienta y la parada del Pitch Wire que se luce en esa palomita sacando muy rápido por el centro ahí la lleva Sergio Abreza abriéndola ya para Víctor Rodríguez más allá para Moy Gómez tiene mucha banda baja Jordi Alba como un misil pero no creo que le alcance a Moy Gómez balón por dentro para Víctor Rodríguez de primeras se la deja Chop Chop la devuelve a Víctor Rodríguez ojo Víctor Rodríguez pierna izquierda pam 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 Víctor Rodríguez la bolita al dentro pum 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 pierna izquierda minuto 68 y la clava a la cepa de la madera donde Ter Stegen por mucho que se estire no llega ahí veis la jugada muy bien Víctor para Chop Chop para Víctor y Víctor tapando bueno estaba intentando taparle Piqué pero la justa de vicio con esa pierna izquierda a la derecha de la portería de Ter Stegen que voló voló pero no la vio bueno 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 señores 2 a 0 como lo veis os cuadra no os cuadra yo sinceramente si pasa esto igual estoy hasta infartando de la alegría vamos con otra cosina chavales hay el gol ahí veis como lo celebra y triple cambio cambiamos a un 5-2-3 así de fácil meto a Carlos Castro por Chop para tener más velocidad incrusto a Douglas de lateral y meto a Babin de central tercer central Merea Morevieta Babin defensa de 5 nos encerramos aquí y que sea lo que Dios que era ojo con Douglas porque quería dejaros esta jugada una jugada muy interesante donde ahí veis el potencial de Douglas que sube la banda y tira un centro a tomar por culo pero bueno hay que dejarlo en constancia será por el tema del tirón en la nalga cambio en el Barça se va Arda Turán se va Artur comete más velocidad el lucho hay con Alex Vidal que va a jugar pues de extremo en esta ocasión y bueno minuto 86 ahí veis la jugada seguimos elaborando lo tiene Lillo Lillo que mete el balón por dentro Carlinos Castro lo intentaba de cabeza una aproximación con muy poco peligro pero tampoco nos interesa salir de la cueva hay que amarrar el resultado minuto 88 ahí veis Alex Vidal tiene una falta a favor el Barça no se lo va a pensar Alex Vidal la saca rapidísimo para Sergi Roberto perdón la tiene de nuevo cara Sergio Musquez y ojo que Neymar lo intentaba de chileno una chilena un remate acrobático que se va por un pelín desviado de la portería del Pichu Cuellar os recuerdo que la posesión fue sin exageraros un 67% de ellos tranquilamente pero al final lo que cuenta son los goles y hasta aquí llega el encuentro chicos 2 a 0 chop de penalti Víctor Rodríguez de golazo y hielo que hay hielo que hay sé que es muy difícil chicos ya sabéis esto es una simulación en FIFA 16 dentro de muy poquito en cuanto salga para Playstation 4 empezaremos con las simulaciones en FIFA 17 pero ya veis que las plantillas están actualizadas que las alineaciones son en teoría las hipotéticas o posibles y nada chicos yo por mi parte me despido a reventar el botón de like suscribiros a ver si llegamos a los 300 o 400 me gusta que yo que sé ganar a la máquina en dificultad leyenda se lo merece y sobre todo al Barça nos vemos en próximos vídeos recordadme tendréis en la radio esta tarde vlog post partido cuando llega a casa y nada un abrazo push Asturias push Sporting vamos hoy a reventar el molinón señores somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mi se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado